Muy buenas noches. El Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 118 COVID-19 una jornada de día jueves 16 de julio de la gestión 2020. A la fecha en el departamento potosino se registra un total de 1,060 casos positivos. En la presente jornada se registra el siguiente movimiento epidemiológico. 60 nuevos casos positivos, los cuales corresponde 20 Potosí Ciudad, Colchacá 2, Lallagua 20, Villazón 2, Betanzo 5, Ocurí 1, Atocha 4, Tomade 1, Puna 2, Vitici 2, San Agustín 1. A la vez en la presente jornada se registran 82 casos sospechosos, 58 descartados por resultado de laboratorio, cero recuperados y un deceso en el departamento, persona de sexo masculino de 55 años de edad. Reporte epidemiológico por municipio Potosí Ciudad, 408 casos, Uyuni 23, Colchacá 14, Lallagua 351, Uncia 118, Villazón 32, Colchacá 9, Caizade 11, Betanzos 14, Chukyuta 8, Cotagaita 3, Zacacá 2, Torotoro 1, Pocoata 8, Ocurí 8, Atocha 23, Chayanta 5, Tinguipaya 6, Tomade 2, Puna 4, Vitici 3, Caripullo 3, Acacio 2, Tupiza 1, San Agustín 1. Consolidado de datos en el departamento 1,060 casos positivos 943 activos 82 recuperados 31 decesos 4 referidos 197 sospechosos 2,467 descartados 3,724 captados Reporto epidemiológico del Servicio Departamental de Salud Recordar a la población potosina que el contagio es comunitario. Usted debe ser más enfático en las medidas de bioseguridad y vaya a realizarlas con mayor intensidad. Recuerde que el distanciamiento social coadyuvará a evitar la proliferación del COVID-19. Que tenga muy buenas noches. Permiso. Gracias por ver el video.